Ahí cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puede reprochar A todo en un cariño sin el alma Como el que tú me diste nada más Y pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y que si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera más Pero aquí estoy recordando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie que quiera culpar Yo sumo todo esta pena sin fin Revinicen ya de un beso sin par Que en este mundo me vuelvo a sentir Un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño grande que cierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño grande que cierra pasión Hay amor de estos que no ha de llorar Y con nomás un libre de la inspiración Como un dejo triste Como un dejo real Son dejo que sale El negro Y un cariño grande que cierra pasión Y un cariño grande que cierra pasión Oye, Cami, Camibundo, repite ese sentimiento Oye, Lorena ¡Melusa! Y cuando uno siente que la vida pasa Cuando uno siente que la vida pasa Y es tarde para muchas cosas ya Con todo un cariño así del alma Al comprender que el amo y sin hablar Y cuando vuelva a enamorarme Yo he de recordarme que contigo fui Muy descuidada en quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy recordando el dolor Sueños que quedan locura y final Ha terminado la corte tal vez Pero también la esperanza de amar Y no tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus sueños de amor Toma el recuerdo profundo de ti Y va llenando con mi canción Y un cariño de eso que no ha de llorar Y un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de eso que no ha de llorar Y un cariño grande que encierra pasión Hay amor del alma que sabe cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un demonio triste como al recordar Son encos que salen desde el corazón Y hay amor del alma que sabe cantar Y con lo más sublime de la inspiración Con un demonio triste como al recordar Son encos que salen desde el corazón ¡Eh! ¡Vaya Curve! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye el Anao, oye el Anao, hey hijos Vamos pelusa, donde me pongáis guaratero hoy, hoy no Hey, este hombre se tiene paz Un aplauso para Curbelo porfa Un aplauso para Camilo el joven, el joven, el joven, porque el mío está viejo ya